Por prácticas de acoso sexual y violencia de género, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del ministro Arturo Saldívar, suspendió a uno de sus altos directivos. La Suprema Corte explicó que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas decidió suspender al funcionario como medida cautelar y en protección a las posibles víctimas de acoso y violencia sexual, hasta que se concluya el procedimiento correspondiente, pues aún está en curso la investigación sobre las conductas de las que está acusado. En un comunicado se recordó que el pasado 2 de septiembre, el ministro Arturo Saldívar emitió un acuerdo por el que se implementa un nuevo mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género hacia adentro del alto tribunal. Ante ello, Arturo Saldívar escribió en redes sociales que la política de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género no tiene excepciones. Actualizamos el marco normativo para acompañar de mejor manera a las víctimas, la seguridad de las mujeres y el respeto a su dignidad son una prioridad.